qué tal soy el tío scorp y continuando con la serie de hablemos de procesadores vamos a conversar brevemente del procesador ryzen 7 2700 x este procesador trae una frecuencia base de 3.7 gigahertz que era la frecuencia turbo en el ryzen 7 1700 y puede llegar hasta un turbo de 4.3 gigahertz mantiene la misma cantidad de núcleos pero mejora en gran cantidad su estabilidad con altas frecuencias de memoria ram y también mejora su potencia ganando en puntaje a una core i7 8700 k tanto en cinebench como en cpu z y llegando casi a emparejar a una 8700 k en fps de la mayoría de juegos obviamente el i7 sigue siendo superior en fps pero el ryzen 7 2700 x esconde otras ventajas muy importantes que probablemente ningún típico vendedor te vaya a decir vamos a explorar dichas razones la primera es que tiene 8 núcleos versus los 6 del 8700 k y si bien es cierto aún no es un estándar que los juegos usen 8 núcleos aunque ya hay muchos que si lo hacen y a futuro habrá muchos más si hablamos de multitareas como jugar y transmitir en vivo revisar los comentarios escuchar música o bien trabajar en algún diseño de photoshop illustrator coreldraw o editando un vídeo en adobe premiere sony vegas y teniendo mozilla chrome opera abiertos con muchas pestañas mientras escuchas música créeme que te digo de primera mano que tener más núcleos ayuda muchísimo la segunda es que pese a estar al mismo precio el procesador amd viene con un precioso cooler rgb a diferencia del i7 8700 k que simplemente no trae nada y aunque si bien es cierto para cualquiera de ambos es recomendable una mejor refrigeración para poder usar todo su potencial si en caso te quedas corto de presupuesto puedes prescindir de ello en amd y usar su propio el cooler de stock que no está nada mal y usarlo mientras tanto pues definitivamente cumple su trabajo obviamente necesitarás un cooler más potente para hacer overclock mientras no hagas océ la velocidad de ambos oscilará entre un rango aproximado de 1.3 a 4.3 de acuerdo al uso tercero y la más importante es que las nuevas generaciones de amd seguirán siendo compatibles con las motherboard actuales hasta 2020 mientras que las de novena generación no serán compatibles con las placas de octava en otras palabras si tú ahora mismo compras una pc con intel de octava y luego desearas actualizar tu pc con los nuevos procesadores de novena generación tendrías que cambiar también tu motherboard así que en conclusión en mi opinión si harás algo más que sólo jugar como transmitir en vivo quizá algo de diseño arquitectura o renderizado y no haces berrinche por unos cuantos fps cuando quizá aún ni siquiera cuentas con un monitor gaming para sentir esa mínima diferencia y además deseas un equipo que se mantenga vigente tecnológicamente y te permite actualizar probablemente tu mejor opción sea amd si deseas que hable de algún tema en específico o necesitas asesoramiento o que arme tu pc gaming no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales o mi número telefónico